España se asoma nuevamente a la recesión económica tras registrar, entre octubre y diciembre de 2011, una caída trimestral del PIB del 0,3%, motivada por una fuerte contracción de la inversión y del consumo familiar. Este retroceso puso fin a siete trimestres en signo positivo, pero antes de eso la economía española encadenó otro siete en negativo. Según analistas, instituciones y expertos, esta trayectoria continuará en los próximos meses, por lo que se espera que la economía española entre otra vez en recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, en el primer trimestre de 2012. Pese a esta caída, el PIB creció un 0,3% en términos interanuales y un 0,7% en el conjunto del año 2011, tras sendo retrocesos en los dos años precedentes. Malas noticias en general para el territorio nacional. El Estado está a un paso de la recesión, mientras las comunidades autónomas ven rebajada su calificación. Moody's ha bajado la nota de ocho comunidades, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Y lo peor, deja a la comunidad catalana al borde del bono basura, con una calificación de BAA3. Además, la agencia también rebaja la nota a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.